Hola, taller de cámara te va a ver, vamos a hacer una bolsa de luz. En esta ocasión, en una bolsa de luz, vamos a utilizar las bolsas transparentes, estas multitaladro o las zip de congelar o cualquiera así del estilo, en formato bolsa que luego podamos cerrar o con celo o con un zip y no se salga la témpera de dentro. Bueno, celo, un rotu, porque en esta ocasión la vamos a hacer para un poco más mayores también, metiéndoles unos códigos escritos que tendrán que descodificar con un decoder. Luego subo todas las fotos a Instagram para que tengáis la información y al Facebook de Mirasplora. Y témperas. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar, cogemos la bolsa. Esta es Juan Carlos.Lopez.Lopez39. Cogemos la bolsa que tengamos para hacer la bolsa de luz y le vamos a dar la vuelta. Si son muy peques y no queréis escribir nada de código secreto, podéis ponerles, por ejemplo, que encuentren tres árboles, cuatro corazones, dos cerditos. Es un cartón que tenemos en casa, tantos de los envases, uno que sea un poco duro, así, plastificado. Escribís cosas, las recortáis y las metéis dentro. Y tienen que encontrar, y así podemos elaborar un poco el juego. Depende de la edad de cada uno, se pueden preparar diferentes tipos de actividades. Yo he pensado algo como nosotros en Camarote Babers hacemos escape room a domicilio. Utilizamos mucho este tipo de códigos para los juegos. Y se me ha ocurrido incluirlo dentro de la bolsa de luz, porque así no se queda tan sencillo como para los más peques de uno, dos, tres, sino que lo podemos ir complicando para los más mayores, incluso diez, once, depende, o más años. Entonces, empezamos, cogemos la bolsa y le damos la vuelta, porque si escribimos directamente por detrás, luego se ve al revés. Entonces, le damos la vuelta a la bolsa. Y en todo el dentro le vamos a escribir el mensaje que queramos que encuentren los niños. Yo lo voy a poner codificado, para que luego Jorge o Paula se lo ocurra en un rato. Pero bueno, había pensado en este. Pues si queréis hacer captura de pantalla, por ejemplo, ¿vale? En este, aunque yo os lo pasaré ahora en un ratito también. Y entonces ahí escribimos todos los códigos que queramos poner. Bueno, también podemos poner, si no nos apetece poner todo eso, una frase como Me encontraste, o algo que queramos poner a los abuelos, ¿te imaginas? Para que cuando vayamos a verles, les digamos, un juego muy divertido también para hacer con los abuelos, les digamos que tienen que encontrar un mensaje secreto detrás de la bolsa. Le damos la vuelta. Y tanto si es un mensaje escrito con códigos, como ese, que os había enseñado, como si es un mensaje escrito normal, ellos van a ver detrás de la pintura eso, ¿vale? Al ataque. Añadimos la pintura. Ahora, cuanto más al fondo atinemos al principio, mejor, porque si no nos vamos a atrever las manos de mala manera. Así que levantamos. Yo, por ejemplo, como estas son todas de envase pequeño, voy a usar una cuchara. Os aconsejo que si está muy espesa la témpera, uséis otra. O la añadáis antes un poco de agua, porque si no, cuando quedan muy espesas, son más difíciles de jugar con ellas. Para que quede divertido. Ahora estoy en un rinconcito, para que se pueda ver bien. Pero, luego os lo enseño cómo queda en la ventana, porque es que a contraluz no se ve nada. Yo le voy a echar amarillo, le voy a echar también blanco, por ejemplo. Podéis echar lo que queráis. Tengo aquí unas fluor, que quedan chulísimas luego. Le voy a poner también unas poquitas de fluor. Esta aquí en la cuchara no cabe. Así que voy a intentar... El rosa, este queda fenomenal también al contraluz. Súper bonito. Tenéis que tener en cuenta que luego todo esto va a estar puesto en la ventana. El efecto que vais a ver de la bolsa sobre la mesa ahora, mientras lo estáis haciendo, es bastante diferente al que va a tener una vez terminado, puesto en la ventana. Los colores cambian totalmente. Y de un día para otro, cuando le entra un poco de aire, luego lo veréis en uno que tengo puesto, quedan unos efectos chulísimos. Bueno, aquí estamos haciendo el guarrete bien. Vamos a poner un poco más azul, para que quede bien chulo. Poned los colores que tengáis, no importa. Si son mezclas incluso de anteriores colores, no pasa nada. Y es una forma de hacer el guarrete, sin manchar demasiado, porque como queda toda la pintura dentro de la bolsa, pues no pringamos mucho. Y ahora vamos a ponerle también un poco de verde. Se va por colores, ¿eh? Como lo lleváis, es facilito, ¿no? Ahora ponemos celo. Esto hay que cerrarlo, porque si no el espolio que vamos a montar es fino. Celo. Le ponemos celo para cerrar la bolsa. Y ahora, que los pequeños, los mayores, o los que sea, que a mí me encanta, lo que hacemos es manipularla y mezclarlo. Todos estos colores mezclados. Luego quiero ver cómo os queda, ¿eh? Lo tenéis que subir al Insta, al Facebook, de Camarote Babes, de Mirasflora, al que queráis. Se ven como muy pastelones. Cuando es muy espesa la tempera, cuesta bastante más mezclar, hacer todo este trabajo que estamos haciendo aquí. Bueno, cualquiera diría que hay un mensaje secreto escondido, ¿verdad? ¿Lo veis? No se ve, ¿verdad? No se ve nada. ¿Cómo vais? ¿La habéis terminada? ¿La habéis terminada? ¿La habéis terminada? Esto luego, el mensaje escondido está aquí. Ahora, cuando lo vamos a poner en la ventana, lo voy a poner con celo. No me vais a ver, ¿vale? Vais a ver solo la bolsa, porque como estamos al contraluz, Entonces, mi Pauli va a girar ahora, en un momentito, y ahora os enseño. Y con celo, pegamos la bolsa de luz que hemos hecho. Dice Juan Carlos.López.39, vamos mal. Como, ¿por qué? ¿Qué necesitáis? ¿Un poco de ayuda? El mensaje secreto, si no, lo podéis poner otro día. Pero si no, os lo acerco para que escribáis el mensaje secreto. ¿Lo estáis poniendo alguno? Este es el mensaje secreto. Si hacéis una captura de pantalla, a lo mejor os es más fácil. Y si queréis, este es el decodificador del mensaje secreto. ¿Se ve bien? Ahí. Igual, si hacéis una captura de pantalla, a lo mejor os es más fácil luego descifrar el mensaje secreto. Repasamos hasta ahora, ¿vale? Cogemos la bolsa de plástico o la bolsa de congelar. Si queremos ponerle el mensaje secreto, le damos la vuelta, escribimos con un rotulador permanente el mensaje secreto. Le volvemos a dar la vuelta, para que quede por dentro y que se pueda leer, porque si no se ve al revés. Echamos la témpera, bastante, para mezclarla y tal. Cerramos con celo o con el zip, depende de cómo sea la bolsa. Y ahí ya le damos cañita, para que quede chulo. Cuanto más lo mezclamos, más graciosos quedan luego los colores. Tenemos que estar cerca de una ventana. ¿Por qué? Ahora lo que tenemos que hacer es esto. Con celo, pegarlo a la ventana. Así. ¿Veis? Ahora... lo voy a pegar... Pues acaso me ha quedado un poco de celo aquí. Le doy otra vez. Giramos. Este es el que hicimos ayer o antes de ayer. Y aquí voy a poner el que acabamos de hacer ahora, ¿vale? Para trabajar la motricidad de los niños es genial. Pero si lo pensáis para los mayores, para los abuelos, también es. O para... Bueno, yo, por ejemplo. Es bastante relajante. Al contraluz cambia totalmente el efecto de... de la témpera. Con eso se puede trabajar... la escritura. Cuando estamos haciendo las vocales... se pueden trabajar muchas cosas. Y detrás... podemos ver... con mucha paciencia... que hay un mensaje secreto escondido. Solo que lleva... mucho tiempo y mucha paciencia. Hay que ser muy pacientes. Es un trabajo de paciencia. Aquí le podemos añadir... a estas... a estas bolsas de témpera... con más témpera a lo mejor... al gusto de cada uno. Le podemos añadir... figuras... pegatinas viejas que tengamos... para jugar con ellos... a que encuentren un dinosaurio... a que encuentren una flor... dos muñecas... Es algo súper fácil... y muy entretenido. Y muy... muy... muy entretenido. ¿Cómo lo lleváis? Es que es facilísimo... ya lo hemos terminado. No tiene nada. Y el mensaje secreto... me vais a tener que contar vosotros... a ver si lo deducís. pero si no lo veis bien... yo es que me está echado encima... mucha rosa. Se ve muy poquito... pero hay un truco... y es... Si queréis hacerle a los niños... un juego... en casa... y que encuentren las pistas... ¿no? Y así... no os funciona bien... podéis poner celo... el mensaje escrito detrás... también. que ellos estén jugando... en la habitación... con el juego que les hayáis propuesto... y que de entrada... tengan un mensaje secreto... ¿no? Aunque aquí... pasalo... en este caso... por ejemplo... se ve perfectamente... la detrás que hay detrás... solo que también tienen que ir... con mucha paciencia... moviendo con los dedos... la témpera... para un lado... para otro... que es de lo que se trata... porque esto es para trabajar... el trazo fino... la motricidad... y este es el mensaje secreto... que quiero... que me digáis... qué es... lo que significa... ya sabéis... bueno... que es una actividad... cortita... muy entretenida... donde los niños se lo pasan fenomenal... y las témperas están recogidas... dentro de una bolsa... para no molestar... a nadie... espero que... os lo paséis bien... jugando... con esto... y con los niños... es un ratito... en familia... o entre amigos... muy divertido... un besazo... y hasta la próxima... esta vez... pocas dudas... eh... un besazo... un besazo... un besazo... un besazo...